Esta es la finca de la colonia La Duraznera, número 134. Esta es la finca de la propietaria de un yen de 10 piezas. Por lo que presumimos también que eventualmente presumimos pueda ser alguien que sea prestanombres de este vehículo. Un mentiroso, un mitómano, un alcalde que lamentablemente lo promovió el partido de la Revolución Democrática, me dé la sanción de la sociedad porque bien le vendría deslindarse de esa actitud arrogante que lo lleva a decir algo como esto. Fue un error político. No me di cuenta de la dimensión de mi error político cuando estamos frente a un acto irresponsable que, insisto, una y otra vez se ha empeñado en negar y una y otra vez lo arrollan, lo atropellan las verdades argumentales de cómo este sujeto es un sujeto mentiroso. Algunos ya lo conocíamos como mentiroso, pero ahora se muestra socialmente hablando en medios y ante la sociedad de manera recurrente, incluso como un mitómano. Naturalmente, el PRD está totalmente indignado, pero también tenemos vergüenza. Nos avergonzamos de haber apoyado a un personaje de esta naturaleza y haberlo llevado a donde está él ahorita, dirigiendo uno de los destinos, los municipios más importantes de Jalisco y a nivel nacional. Y que, por supuesto, vamos a valorar lo que comentaba mi diputado, el secretario y mi regidor, la pertinencia de hacer nosotros una denuncia de hechos ante la PGR y ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Creo que es un asunto que es de conocimiento público. La PGR no se puede hacer la disimulada, no se puede hacer el procurador disimulado en este tema. Y en tanto cuanto sucede esto, yo espero que en las próximas horas explique Alvaro, si nada debe, nada teme, que presente una licencia para que se haga una investigación correspondiente por estas instancias federales y estatales, porque me parece que el asunto de su nombre, de lo que representa, bien lo vale. De lo contrario, el PRD va a hacer lo que tenemos que hacer, seguir, obviamente, jugando por la verdad, y que finalmente se aclare este asunto del viaje de México. Y la denuncia penal ante la PGR, aunque la van a... ¿Pero contra quién sería? ¿Contra Alfaro? ¿Para quien investigue? ¿Cómo sería esta... la denuncia de la denuncia? Desde luego, en este momento, estamos hablando de la responsabilidad de Enrique Alfaro, Alfaro Ramírez, y desde luego de la responsabilidad que tiene y de mentir recurrentemente sobre esta serie de incidentes que ha dicho una cosa y ha tratado de inmediato en desmentirse. Seguramente, en unos minutos, saldrá con que esa copia se la dieron borrada y que así se la entregaron. Así va a ser, con un nivel de ingenuidad que sin duda invita, seguramente, a que todos tenemos su condición. Y en cuanto a los consejeros, el consejero electoral presidente, ¿quién les haría renunciar? Eso es lo que yo lo sostengo, eso es lo que ha dicho el partido, pero ese es otro tema que por separado habremos nosotros de tratar. Que si les tenemos confianza, yo, en lo particular, como diputado, no les tengo confianza.